La ganadería es una de las actividades económicas más golpeadas por la sequía. Y para entender qué está haciendo este sector para enfrentar esta crisis, se encuentra con nosotros Salvador Castillo, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua. Salvador, gracias por acompañarnos. Buenas noches, aquí nos tiene la orden. Gracias a ustedes por habernos hecho esta invitación. Salvador, hace unos minutos, Salvador Montenegro del CIRA nos explicaba que uno de los problemas de una crisis como esta tiene que ver con el despale y el daño que la práctica de la ganadería extensiva le hace al medio ambiente. Estamos claros que la sequía de este momento no es necesariamente culpa de los ganaderos, pero quiero entender si ustedes tienen presente esa relación entre la manera en que se ejerce la ganadería en Nicaragua y los efectos que tiene para el medio ambiente y para el ciclo del agua. Claro. Claro que sí, es una preocupación la situación que se está presentando, digamos, con el fenómeno del niño. Consideramos que tiene que ver muchísimo definitivamente con la deforestación y en ese aspecto Fadanil jamás ha avalado de que aquí en Nicaragua se siga deforestando. Más bien nosotros como productores hacemos llamados a los productores de que más bien cuiden su finca, cuiden su fente de agua, no quemen en su finca, porque precisamente cuando se quema uno percibe definitivamente que las aguas más bien se profundizan. Bueno, yo considero que nosotros como productores tenemos que jugar un papel muy importante a la hora que podamos seguir trabajando con la actividad ganadera. Por ejemplo, se comenta mucho por qué no trabajamos, digamos, con una ganadería intensiva en vez de una extensiva. En primer lugar, el territorio da las condiciones para la ganadería extensiva. En segundo lugar, el productor ganadero no está preparado para una ganadería intensiva. Acordémonos en primer lugar de que tenemos que pasar por una capacitación, por un mejor conocimiento en la cuestión de la ganadería, el manejo de la ganadería. Y no solamente eso, sino que la ganadería intensiva también significa costo. Y cuando hablamos de costo, hablamos de tener un buen ganado. ¿A quién le toca, digamos, asumir el costo de poner a los productores ganaderos de Nicaragua al día con las mejores prácticas de ganadería? Es lógico. ¿Al gremio? ¿Al gobierno? Es lógico que alguien rectorea la ganadería en Nicaragua. Es lógico. En el caso, digamos, la parte institucional debe jugar su papel, que es la que rectorea la ganadería aquí en Nicaragua. Y en ese aspecto creo que hacen falta un poco de políticas de desarrollo aquí en Nicaragua. Nicaragua, siempre esas observaciones las hemos hecho. Cada productor ganadero hace lo que puede, definitivamente. Nos hace falta un poco más de capacitaciones. Y como muchas veces lo hemos dicho también, lo que es la transferencia de tecnología para que podamos seguir trabajando. Pero no solamente eso, se necesita recursos económicos. Si nosotros hacemos una valoración de cuál es el apoyo que hay hacia el sector ganadero, nosotros comenzamos por darnos cuenta de que aquí cada productor ganadero trabaja con su propio fondo. Y eso limita totalmente el desarrollo. Si valoramos qué cantidad de crédito es la que es otorgada por parte de la banca, al sector ganadero nada más llega el 2% de la cartera total. Lo cual consideremos que no es suficiente para que nosotros podamos desarrollar la ganadería. Pero aún así, como productores ganaderos, hacen un esfuerzo y estamos trabajando por el desarrollo. Pero ¿en qué se traduce? Por un lado, si bien es cierto, ha mejorado, digamos, la cantidad de ganado, de producción, pero por otro lado, no percibimos en ningún momento que el productor ganadero tenga un incentivo para seguir produciendo. Lo que hace el productor ganadero es absorber un sacrificio. Y a costa de ese sacrificio es que produce realmente aquí en Nicaragua. Nosotros si quisieramos ver a un ganadero incentivado, generando ingresos que le permitan reinvertir, en su finca, y cuando ahora reinvertir hablamos de mejorar su productividad para que podamos tener una mejor competitividad en la ganadería, con una mejor sanidad animal, con una mejor atención en su finca, pudiendo tener, digamos, una mayor cantidad de pastura en su finca. Sin embargo, eso lo limita en las personas del desarrollo. Hablemos de la crisis de corto plazo que estamos enfrentando ahorita. El gobierno ya ha reconocido que hay un problema de sequía y está ofreciendo un fondo de 300 mil dólares para ayudar a los ganaderos. ¿Qué significa ese número frente al problema que ustedes tienen? ¿Es suficiente? Yo considero que no es suficiente para lo que queremos hacer, porque en verdad más que cualquier cosa, lo que tenemos que dar a nosotros, gremios, es de servir al productor con lo mínimo. Porque si bien es cierto, digamos, esos 100 mil dólares, que ha sido una promesa y que en este momento no lo tenemos, la idea es que podamos comprar productos, enviárselos hacia las zonas que están siendo afectadas por la cuestión de la sequía. Básicamente esto es para comprar alimento para las veces. Es para comprar alimento, no es regalado, sino que le compramos, se envía hacia el lugar, el productor ganadero lo compra. Pero nosotros, ¿qué es lo que pedimos al gobierno? Que nos subsidie el transporte, para que este producto al menos pueda llegar a su costo. ¿Por qué es lo que sucede? Nos encontramos con unos lugares bastante lejanos en que quizás el transporte representa casi como el 30 o 40% de lo que es el producto. Entonces, para un productor ganadero que está ubicado en aquella zona y que está luchando por buscar cómo salir adelante con la ganadería, pues sencillamente tiene muchas limitaciones para comprar, digamos, lo que es el alimento para su ganado. Y no solamente eso, sino que nos encontramos que en esa zona la producción de leche es totalmente mínima porque sencillamente el animal no está comiendo, digamos, la suficiente alimentación como para que pueda producir. Entonces, se junta la falta de producción y se junta también la falta de ingreso. Porque no solamente eso, sino que los precios que están pagando en esa zona son bastante inferiores. Entonces, le está afectando al productor ganadero en su nivel de ingreso. Entonces, el productor por un lado está con mayores costos que es el mantenimiento de la alimentación de este ganado. Y por otro lado, sencillamente, tiene problemas hasta en tu casa porque sencillamente no tiene ni ingreso para poder mantener ni a su vaca ni a su familia. Entonces, si nosotros le enfocamos a ese punto de vista, nosotros consideramos que hay que buscar cómo ayudar a hacer el campo y le podemos agregar la actividad o columna vertebral de la economía en este país es la ganadería. La ganadería representa el 10% del producto interno. Representa el 25% de las exportaciones de este país y representa el 8% del producto interno bruto de este país. Y estas zonas que están afectadas representan casi como el 35% del total de la ganadería en este país. El gobierno habla de 700.000 reces en peligro. ¿Es esa cifra correcta según lo que ustedes manejan? Claro. Si nosotros hacemos una valoración de que los cuales son los departamentos que están siendo afectados por la sequía, veamos que una parte es genoteca. Tenemos San Rafael, tenemos La Concordia, tenemos la parte de Estelí, tenemos la zona de Yocotalen, Macuelizo, Santa María, tenemos en Somoto, Totogalpa, Palacahuina, Yalawina, Condega. Nos vamos a la zona de aquí de Managua, tenemos en San Benito, Tipitapa, en la zona central de Colostote, Teustepe, Huaco, Acoyapa, Jugalpa, tenemos en Matagalpa, Darío. Hay una gran cantidad de municipios que están siendo afectados. Si nos vamos a León, también, Chinandés, están siendo afectados. ¿Qué pasaría si el invierno mejora? ¿Eso tendría alguna incidencia para ustedes o ya todas las cartas están echadas? No la tienen, no hay incidencia. Si empiezas a llover en este momento, no hay mucha incidencia porque ya el pasto ya no se puede levantar. Lo que hace el animal, como decimos, es que, vamos a utilizar una palabra del campo, murruñando, anda buscando cómo lograr mantenerse. Mire, la situación es tan crítica, la consideramos nosotros como productor ganadero, de que si hacemos una valoración de qué fue el año pasado, el año pasado fue un invierno irregular, donde no quedó mucho pasto para aguantar este verano. Pasó el verano, ahora estamos en un invierno que es una ampliación del verano. Si aquí el invierno está saliendo, más o menos, aquí en octubre, te estamos hablando que entramos a otro verano. Entonces, es año y medio de verano que nunca en la historia... O sea que ustedes ahorita también tendrían que estar tomando medidas para enfrentar el verano del 2015. El verano que se viene y no existe. No existe. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el campo? El productor ganadero se prepara hasta el mes de mayo. Y cuando habla hasta el mes de mayo es que tiene sus siembras de pasto ya definidas. Entonces, el productor ganadero sabe que con ese pasto está cerrando el mes de mayo, que es cuando empiezan las primeras lluvias. Entonces, el productor ganadero no se mete a más gasto, sino que dice, bueno, en mayo yo estoy cerrando con mi corte e inmediatamente viene, digamos, ya lo que es el invierno. Pero en esta ocasión hay una ampliación del verano en este invierno. Entonces, el productor ganadero se ha quedado sin pasto. Pero la preocupación más grande es que en este momento el ganadero está sorteando el problema. Pero todavía le falta salir de este invierno que es un verano. Pero todavía le falta que se le venga el otro verano. Yo creo que acomodar la situación haremos ganaderos que nos vamos a quedar en el camino definitivamente porque en esto se requiere un poco de recursos económicos y voluntad también para seguir trabajando. Eso puede tener un efecto definitivamente en las zonas que están siendo impactadas por el fenómeno del niño. Porque hagámonos una pregunta. ¿Qué va a pasar con aquellos productores ganaderos que se le están muriendo su ganado? Que están vendiendo su ganado para no perderlo. Entonces, sencillamente te estás quedando con el sostén que vos tenés en tu casa. Por no decir en tu comunidad. Y sos el productor que está generando trabajo en su comunidad con sus ordeños. Pero en este momento que no va a haber ni producción ni va a haber ganado si se sigue esta situación pues yo creo que va a tener un impacto en la economía y va a tener un impacto en la parte social. ¿Cuántos recursos necesita el sector para avadear esta crisis? Nosotros hablamos nosotros hablamos de que queremos iniciar con esto con estos 100 mil dólares que nos puedan dar que nos puedan dar porque inclusive nosotros Hablar de 100 mil porque los 300 mil están divididos en varias organizaciones. Están divididos 300 mil dólares 300 mil dólares para Conagán perdón 100 mil dólares para Conagán 100 mil dólares para UNAM y 100 mil dólares para nosotros. Pero nosotros somos una organización que tenemos presencia en el territorio nacional y eso nos ha permitido mantener un contacto con todos los productores ganaderos y a la misma vez es lo que nos sirve para estar proporcionando la información porque aquí es lo que pensamos nosotros de que el productor ganadero requiere nuestro apoyo porque el productor ganadero inclusive nos dice no quiero que me regalen yo quiero que al menos el alimento para mi ganado llegue lo más barato posible y que me dé capacidad para poder seguir alimentando estos animales y no se me muera porque como mencionaba yo son dos problemas que se van a juntar lo que es la ganadería y lo que es la falta de producción en esos lugares porque aún cuando ahí me digan aquí está tu comida pues la comida la tienes que comprar y dónde vas a comprarla si sencillamente no vas a tener producción que es el ingreso que se está generando en el campo el ingreso por tu ganado y el ingreso por lo que genera la producción en el campo pero en este momento que no va a haber producción ni de granos básicos ni tampoco de ganado porque realmente la situación es bien dura pues yo creo que va a haber una limitación en lo que se refiere digamos a la parte efectiva para poder comprar lo que nos hace falta en el campo pero aún así el productor ganadero lo ve como un reto no quiero que me regalen nosotros como productores ganaderos somos orgullosos en ese aspecto vamos a hacer y seguiremos haciendo un sacrificio para poder salir adelante pero requerimos un poco de apoyo para poder salir adelante Salvador Castillo presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua estaremos pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.